TROP 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 Bendiciones familia de Trapzorno Musical, todos hemos sido afectados por la situación del famoso virus, el cual nos ha obligado a mantenernos en nuestras casas y llenando de preocupación a todos. Hemos estado apegados a la oración, pidiendo a Dios que tome el control de esta situación, pues resulta que el pasado sábado, Evelyn, la esposa de Juan Carlos del Grupo Tercer Cielo, posteó el siguiente mensaje donde decía que tenía los síntomas del famoso virus. En cuarentena en casa, cuatro días ya con fiebre, tos y dolores musculares. Por ratos bien y luego mal. Para la prueba del coronavirus me piden primero llenar un formulario online, lo cual ya hice. Luego toma más de 48 horas para que te aprueben. Es un proceso, al parecer medio largo, lograr una prueba. Evelyn más adelante subió el siguiente post donde prácticamente confirma tener el virus. Y no solo ella, sino también su esposo Juan Carlos. De estos últimos nueve días, hoy es el mejor que me siento. Tenía fiebre por ocho días consecutivos, dolores musculares y a veces no podía respirar a profundidad. Así como otros síntomas terribles. Se me fue el olfato y también la sensación de gusto en mi paladar. Doy gracias a Dios de que este virus no atacó fuerte mi respiración. Aunque por ratos no podía respirar bien. Permanezco en cuarentena en casa y Juan Carlos ha estado ahí conmigo. Él también ya se recuperó, ya que no le pegó tan fuerte como a mí. Gracias por sus oraciones, los amo. Inmediatamente empezó la hora de comentarios y ya un sinnúmero de personas están orando por ellos. Nosotros les pedimos a ustedes también ponerlos en oración para que Dios los proteja y los ayude a recuperarse de los ataques de este virus. Todas tus opiniones en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Bendiciones.